El día primero de diciembre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Cada año, nosotros que venimos de Capacit, conmemoramos esta fecha en alguna escuela, en alguna institución. Va a ser este próximo día primero de diciembre, que es el jueves, a las 10 y media de la mañana. Vamos a tener un evento aquí en la escuela, de 10 y media a 11. De 11 a 11 y media va a haber dos conferencias impartidas por el doctor Soto y la doctora Solís, que son epidemiólogos aquí en la Secretaría de Salud. Estuvimos aquí en la escuela con algunas pláticas sobre VIH, sobre las infecciones de transmisión sexual. Y dan la información, el joven ya sabe, el joven conoce mucho, es nada más hacer mucho énfasis en lo que es la prevención. Este día es importante recordarlo para hacer hincapié en lo que nosotros venimos trabajando durante todo el año, que es la prevención. También es el apoyo a las personas que ya están infectadas, a los familiares, y en recuerdo de las personas que, pues por desgracia ya han fallecido. Ese día todos portamos un listón rojo durante todo el día, y el significado del listón rojo viene siendo eso. Es el apoyo a las personas infectadas y el recuerdo de las personas ya fallecidas.